Como nuestros clientes nos lo han pedido, vamos a comparar el colchón Nubevisco de FLEX con el Nimbus Visco Gel de FLEX. Ambos colchones han tenido mucho éxito en el mercado español y la OCU Compra Maestra los ha reconocido año tras año. El colchón Nubevisco tiene 31 centímetros de peso. El colchón Nimbus Visco Gel tiene 33 centímetros de grueso. Ambos colchones, en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme, tienen firmeza 4. Pero el colchón Nimbus es algo más suave. Hay diferencias que justifican un precio algo superior del Nimbus, siempre y cuando esas características sean adecuadas para las personas que van a dormir sobre él. Son dos diferencias, una es la capa de viscoelástica. En el caso del Nimbus es con gel, lo que aporta a tu descanso más frescura. La otra diferencia es el formato de los muelles ensacados. En el caso del Nimbus miden 17 centímetros de alto y tienen 3 centímetros de diámetro. En el caso del Nube miden 15 centímetros de alto y tienen 6 centímetros de diámetro. A iguales acolchados, más muelles ensacados se traduce en más adaptabilidad. En una medida como esta, de 1,50 por 1,90, el Nimbus tendría 1.300 muelles ensacados, más del doble que los que tienen Nube. Eso es más adaptabilidad, mejor reparto de pesos, más independencia de lechos y, en el caso de que duermas de lado, una mejor postura para tu espalda. El colchón Nube visco y el Nimbus visco gel tienen el mismo mantenimiento. Para no transferir la humedad de nuestro cuerpo mientras dormimos, utilízalos con fundas protectoras o cubrecolchones. Para que no se apelmacen los acolchados, dales la vuelta cada tres meses y una vez de cada dos también, gíralos sobre sí mismo. Debes apoyarlos sobre bases rígidas, canapés o bases tapizadas. Así disfrutarás de toda su adaptabilidad. El colchón Nube es el más vendido de la historia de España. Entonces, ¿por qué comprar el colchón Nimbus? Para una mayor adaptabilidad.